¡Colio, colio, colio! ¿Eh? ¡Colio, colio! ¡Venga, Robert! ¡Vamos a rodar! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Luego? ¿Luego beros en el Reino, pero en realidad es todo blanco. ¿Por qué? ¿Estas tendoque el claro de entrada, la ciudad de la ciudad de Guadalupe Se puede bajar por aquí, como si queréis ¿Corre el maratón? Pues igual sí ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.